Bienvenidos a su canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar tres cosas muy importantes que debes hacer luego de la apertura de la embajada para la visa de paseo. Después de la intro, te las enseño. Con el permiso de mis suscriptores en tecnología, voy a expresar un contenido de derecho especialmente para las personas que siguen el área migratoria y quienes desean sacar su visa de paseo. Y es que actualmente la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica ha reanudado de manera limitada las solicitudes de visa de paseo, iniciando con los pagos realizados de solicitudes del 14 de marzo del 2019 hasta el 13 de marzo del 2020. Por tal motivo, si tú pagaste tu visa en este comprendido de fecha, aplica y el consulado te va a estar contactando para que puedas reprogramar tu cita sin ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, el primer tip es que revises tu correo. ¿Cuál correo? Pues el correo que utilizaste para crear el perfil en la plataforma del consulado. Por tal motivo, es importante que conozcas este correo y si no lo sabes o otra persona hizo el perfil por ti, pues contacta a ese asesor o ese abogado para que te dé el correo o esté pendiente al mismo para que cuando llegue la notificación del consulado, puedas reagendar la cita tal cual indica el correo con los pasos correspondientes. El segundo tip y el más importante es verificar si no tienes que cambiar alguna información en el formulario de E-160. Tras la pandemia, puede darte el caso de que la información que esté en ese formulario de E-160 esté totalmente desactualizado de lo que está actualmente. Puede ser que haya cambiado de trabajo, puede ser que tus signos sean mayores o sean menores, puede ser que la fecha de viaje esté diferente, es decir, un sinnúmero de cambios que son muy predecibles. Por tal motivo, si tú programas la cita y no cambias el formulario, ese formulario va a ir totalmente igualito a la Embajada Norteamericana y eso puede traer una denegación de visa. ¿Por qué? Sencillo, porque van a haber informaciones que cuando el consul te esté preguntando simplemente van a ser incongruentes, no van a tener coherencia. Si tú pusiste en el 2019, en el formulario, que tú trabajas en Aeromoza y actualmente trabajas en Corripio, pues cuando tú digas esa información, aunque sea verdad, en el formulario está incorrecta y por tal motivo puedes chocar. Por lo tanto, te recomiendo que hagas una verificación del formulario y si hay que cambiar el formulario, pues haz otro formulario y agrega el código de éste al nuevo perfil o a nueva cita para que así el consulado tenga el formulario correcto, con las informaciones correctas y así evites que te neguen la visa por esa tonta razón. La tercera cosa que debes hacer es simplemente organizarte. Como bien dije anteriormente, desde 2019 hasta la fecha han cambiado muchas cosas y por tal motivo debes estar preparado para una entrevista que va a evaluar tus aspectos socioeconómicos, familiares y sociales y esto se puede prever con una buena organización o una buena asesoría para que vayas preparado totalmente a tu cita de paseo. Aquí tengo muchos videos de cómo prepararte para una cita en entrevista consular y cómo ir tan bien preparado para que te den tu visa. Si lamentablemente no estás en ese rango de fecha, pues debes esperar porque aunque programe citas, actualmente no va a estar en el rango correspondido y no se te va a reprogramar ni a programar una cita para lo que es visa de paseo. Por tal motivo, lamentablemente, debes esperar. Si te gustó este tipo de contenido, por favor, déjamelo en los comentarios para saber que aquí en YouTube tú necesitas ese contenido y yo lo haga más a menudo. Si yo no lo sé, pues simplemente es porque no me lo dices. Así que te invito a hacerlo. Le dais si te gustó el video, compártelo con más personas porque es muy importante que sepan estas informaciones para evitar negaciones y suscríbete porque tengo más contenido de tecnología y de derechos para ti. No es la Barbie, tampoco es la punta de la fronza. José Miguel en su canal de Teno Pin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.